Muchas gracias una vez más por su presencia. Como siempre, se procede a distribuir la documentación relativa al Consejo de Gobierno y lo tienen ustedes para poder seguir toda la documentación que ha sido objeto de aprobación en el Consejo de Gobierno celebrado esta mañana y cuyos principales asuntos son los que figuran en la documentación y que, si quiera brevemente, paso a detallar. En primer lugar, más de un millón… Bueno, permítanme, en primer lugar, antes de comenzar con la relación de los mismos, tener una referencia especial desde el Gobierno de Castilla y León a la familia de don Javier Carreras y a su grupo parlamentario, el parlamentario Vox, el agradecimiento del Gobierno de Castilla y León por el trabajo del Parlamento y por el trabajo de este parlamentario. En lo personal, era portavoz del nuevo parlamentario Vox en la Comisión de Economía y Hacienda y siempre aprecié en él una voluntad de diálogo, de acuerdo, de intentar buscar puntos de encuentro, que yo valoro de forma muy especial. Esto supone una pérdida muy importante para el Parlamento de Castilla y León, para la política de Castilla y León y desde aquí queremos tener este reconocimiento a su persona y esta solidaridad hacia su familia y hacia su nuevo parlamentario, el nuevo parlamentario de Vox en Castilla y León. Y a partir de ahí, y ya entrando en el contenido del Consejo de Gobierno, se destina más de un millón de euros hacia las políticas de impulso de desarrollo con las diputaciones provinciales y el Consejo Comarcal del Bierzo. Se va a permitir contratar un total de 54 agentes de impulso rural durante un año, que van a promover el desarrollo local, potenciar la explotación y aprovechamiento de recursos endógenos en el ámbito rural, especialmente a recursos forestales, artesanales, turísticos y culturales. Se destinan 20.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León por cada contrato de trabajo a jornada completa durante un periodo de un año, para la finalidad que hemos descrito a todas las diputaciones provinciales y al Consejo Comarcal del Bierzo. 80.000 euros para garantizar la seguridad de los productos industriales de Castilla y León. Son 60.000 euros y 20.000 euros respectivamente para la Universidad de Valladolid y para el Laboratorio de Calibración Eléctrica de Castilla y León, para financiar ensayos con el objeto de garantizar la seguridad y el correcto funcionamiento de los productos industriales que se comercializan en la comunidad. Con estos ensayos, la Junta de Castilla y León pretende velar por el cumplimiento de la normativa para prevenir y limitar riesgos, evitando accidentes susceptibles de producir daños personales, materiales y relacionados con el medioambiente. 330.000 euros para contratar la dirección de las obras de construcción del Museo de la Semana Santa de Zamora. Esta nueva obra va a tener un presupuesto total de más de 10 millones de euros y pretende la construcción de un nuevo equipamiento en el mismo lugar donde se ubica el anterior, para adecuarlo a la concepción actual e incorpora nuevos avances tecnológicos. De esta forma, es necesaria un contrato de dirección de obra, dirección de ejecución y coordinación en materia de seguridad y salud laboral, que es el expediente que hoy traemos por un importe de 330.000 euros. 260.000 euros para acometer diversas actuaciones para garantizar la conservación de la biodiversidad en la laguna de la Serna, en Soria. Son obras financiadas con fondos europeos de la nueva generación y la finalidad de recuperar el suministro de agua potable desde el manantial Fuente del Parral, ubicada a dos kilómetros al norte de la laguna. Se trata de mejorar el gran potencial ecológico de la laguna y se hace necesario acometer diversas actuaciones de rehabilitación que tienen ustedes en la documentación. Más de 13 millones de euros de inversión para la concentración parcelaria de la zona regable en el municipio valentino de Amusco. Y a estos efectos se declara de utilidad pública y urgente ocupación esta concentración parcelaria. Se cofinancia con el Fondo Europeo de Desarrollo Rural, FEADER, y se actuará sobre un total de 797 hectáreas, que pertenecen a 151 propietarios, con un total de 60 explotaciones agrarias y 14 ganaderas. Tienen ustedes el contenido de las producciones que allí se hacen e incluye esa actuación una red de caminos de más de 29 kilómetros de extensión, la limpieza del cauce de 10,6 kilómetros de arroyos, la apertura de otros nuevos 10,30 kilómetros y la construcción de las infraestructuras necesarias para el bombeo desde el canal del Pisuerga a la balsa de regulación elevada. Casi un millón de euros a renovar la cubierta y mejora del cerramiento del Centro Integrado de Formación Profesional Agraria de Almazán. Este es uno de los ocho centros de formación profesional con los que cuenta la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Está ubicado en la localidad de Almazán, en Soria, y el objeto de esta inversión es especializarlo en el ámbito agrario-forestal, con un total de 87 alumnos que tienen el presente curso. 371.000 euros para completar la red viaria correspondiente a la concentración parcelaria de Santa Coloma de Somoza en León. También se financia con fondos europeos. Se supone la creación de un total de 7,5 kilómetros de extensión de caminos rurales. Contempla, además de la red de caminos, la construcción de siete pasos salvacunetas, uno de ellos de 16 metros de longitud y la instalación de señalización. Esta concentración que estamos hablando para este municipio supone reorganizar una superficie de 5.983 hectáreas pertenecientes a 1.063 propietarios que se atribuyen un total de 2.958 fincas de reemplazo. Más de 1,6 millones de euros para instalar un robot quirúrgico en el Hospital del Bierzo. También se financia con fondos europeos. Es un robot que estará compuesto por una cónsola de cirujano, un conjunto de brazos robóticos, una torre de visión y un simulador para realizar cirugías en las especialidades de cirugía general, urología y ginecología. Tienen ustedes la relación de los avances por provincia realizados hasta el momento. Nuestro objetivo, como saben ustedes, es extender ya en el año próximo a todas las áreas de salud este tipo de robot quirúrgico. Cumplimos nuestros objetivos y les señalo ya que en el año 2025 se dotarán de este equipamiento los hospitales de Ávila y Segovia, quedando así todas las áreas de salud de Castilla y León dotadas de un robot quirúrgico de estas características, tal y como hemos venido completando la información en los últimos tiempos. Hoy traemos el del Bierzo. Creo que la semana anterior se hablaba de Zamora y la anterior de Palencia. 1,5 millones de euros para suministros en el complejo asistencial de León. Son suministros para controlar los trastornos del sangrado y guantes de uso sanitario. En el caso de medicamentos para controlar los trastornos del sangrado, la inversión es de 550.000 euros. 842.000 euros para ampliar el centro de salud de Santa María de Tormes, en Salamanca. Se contratan las obras para ampliación del centro de salud en la localidad salmantina de Santa Marta de Tormes, que permitirán mejorar áreas como la rehabilitación, urgencias o tracciones. Este es uno de los objetivos que nos habíamos planteado en esta legislatura. Este centro de salud en Santa Marta de Tormes, que tiene, además de una prestación de servicios para este municipio, para 13 localidades más, con una población total de tarjetas sanitarias, 30.000 tarjetas sanitarias. Este centro de salud en Santa Marta de Tormes aumentará el espacio útil en casi 175 metros cuadrados, con un edificio independiente anexo al existente formado por tres plantas. Prevé una unidad de fisioterapia y rehabilitación con sala de fisioterapia y boxes, consulta y vestuario, la ampliación del punto de atención continuada y la ampliación de la zona de extracciones con los metros cuadrados que tienen ustedes en la documentación. 225.000 euros para pruebas diagnósticas por imagen en el complejo de Burgos. Se trata de contratar 1.600 pruebas diagnósticas por imagen, resonancia magnética y TAC. 387.000 euros para la construcción del polideportivo en el Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel de Libes de Valladolid. Se contrata el proyecto básico y la ejecución del mismo. Incluye la redacción del proyecto básico y la ejecución, la dirección facultativa y la coordinación de seguridad y salud para la construcción de un polideportivo de uso educativo compartido para el Centro de Educación Infantil y Primaria Miguel de Libes de Valladolid. El coste total que se estima de la infraestructura asciende a 6.140.000 euros, de los cuales la Junta de Castilla y León va a aportar la mitad, 3.070.000 euros. El resto se aportará por el Ayuntamiento de Valladolid. En la actualidad, este centro cuenta con 549 alumnos matriculados, de los cuales 157 están en infantil y 392 en primaria. La instalación de uso educativo compartido se ubicará en un solar con una superficie de 4.300 metros cuadrados, anexo a este centro Miguel de Libes, y tendrá una superficie total construida de 2.300 metros cuadrados y contará con una pista de 45 por 30 metros y un graderío para 150 personas. 90.000 euros para el funcionamiento y la realización de las actividades del Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente en Segovia. Durante este año, además de otras actuaciones, se prevé desarrollar por el consorcio un programa de exposiciones en torno a la obra de Esteban Vicente y de otros artistas como Hugo Fontela o Juincisla Francés. Esta es la relación de temas que ven ustedes, que también incluye actuaciones en el ámbito de servicios públicos, de compromiso con el mundo rural y con el desarrollo agrario y también con las corporaciones locales, especialmente con las diputaciones provinciales. Ven ustedes que hay obras de concentración parcelaria, de actuaciones en materia de regadío, de mundo rural y también de compromiso para el desarrollo rural con las corporaciones locales. Una última cuestión antes de darles la posibilidad de que todos ustedes puedan intervenir en las preguntas que estime oportuno. Ayer la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal aprobó su informe correspondiente a la propuesta de escenario macroeconómico que la Junta de Castilla y León había acordado la semana pasada. Esa propuesta de escenario macroeconómico para el presupuesto les fue informada en el Consejo de Gobierno en el que fue aprobado y fue remitido a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y ayer esa Autoridad Independiente emitió informe, cuyo contenido ya obra en la página web y que conocen todos ustedes. Básicamente es que la Autoridad Fiscal avala las previsiones macroeconómicas que hemos hecho desde la Junta de Castilla y León para el presupuesto de la comunidad del año 25, que Castilla y León cumple satisfactoriamente con los requisitos aplicables a los marcos presupuestarios de los Estados miembros de la Unión Europea. La IRES reconoce que estas previsiones macroeconómicas relativas al presupuesto se realizan en un escenario de alta incertidumbre y destaca que hay una cierta falta de información a la que tiene que hacer frente la comunidad autónoma en el ámbito de datos nacionales macroeconómicos y de planificación presupuestaria del conjunto de las Administraciones Públicas y que aún así hemos hecho nuestro trabajo, un trabajo que obtiene el aval de la AIREF, que estas estimaciones son validadas por la misma e que incluso en el caso de las previsiones en el ámbito de evolución del empleo, AIREF estima que las estimaciones elaboradas por Castilla y León son incluso más prudentes de las que ya tienen en marcha, que son más positivas incluso de las planteadas por la comunidad autónoma de Castilla y León, que considera adecuada la metodología planteada por Castilla y León para obtener estas previsiones, basadas en modelos de regresión lineal que establecen una relación entre PIB y empleo, que se cumplen por parte de la Junta de Castilla y León las recomendaciones de remitir con anterioridad a la publicación del proyecto de presupuestos la información sobre las previsiones macroeconómicas que lo sustentan y la correspondiente petición de aval y que además cumplimos con el consejo que elabora la AIREF de hacer buenas prácticas al incluir proyecciones macroeconómicas más allá del año para el que se formulan los presupuestos. Esta era una pregunta además que alguno de sus compañeros formulaba de por qué hacíamos previsiones más allá del año 2025 y de esta forma la AIREF da por cumplidas estas previsiones que ya estimaba. Esto lógicamente supone dos cosas, por un lado que la AIREF reconoce y avala las previsiones hechas por Castilla y León que son extraordinariamente prudentes con la metodología adecuada y que además reconoce que estas previsiones se hacen para un presupuesto en un contexto y un contenido de mucha indefinición y de mucha inseguridad sobre datos nacionales para aportar para el conjunto de comunidades autónomas. En todo caso a nosotros nos anima en la línea de trabajo que estamos teniendo, nos anima a saber que estas bases para el presupuesto son sólidas y que cuando lo presentemos pues lógicamente estaremos actuando sobre la base de la solidez en las previsiones macroeconómicas. Hoy además hemos tenido dos datos económicos que abundan en esa dirección, por un lado, en torno a la creación de empresas. Los últimos datos que se han conocido y que tienen ustedes a su disposición reflejan una subida en la creación de empresas en Castilla y León del 22,5% en términos interanuales. Es una subida seis veces superior a la media nacional. Castellón está creciendo seis veces más que España en la creación de empresas. Y en segundo lugar, en la compra-venta de viviendas, donde la compra-venta de viviendas en Castilla y León creció en términos interanuales un 22,5%, que es el triple que la media española. Son datos publicados hoy mismo y las hipotecas han aumentado un 54%, lo que certifica claramente esta capacidad de ambición de muchos ciudadanos beneficiados por la reducción de impuestos en la adquisición de viviendas. Este dato es el mejor dato de toda España en crecimiento de la compra-venta de viviendas de todas las comunidades automáticas de España. Por tanto, estos datos, tanto de evolución de compra-venta de viviendas como de subida en la creación de empresas, avala los datos de previsión macroeconómica que dimos el otro día, que además son avalados por la propia autoridad independiente de responsabilidad fiscal, con lo cual hoy tenemos unos datos macroeconómicos avalados. Tenemos ya un texto del anteproyecto de ley de medidas enviado al Consejo Consultivo como última fase y, por tanto, una valoración positiva en lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto de la comunidad de Castilla y León. Y, sin más, pues, les cedo la palabra para cualquier pregunta que estime oportuno realizar sobre estos asuntos, sobre cualquier otro de sus intereses. Sí, valoración positiva, dice, en torno al presupuesto, pero según los tiempos manejados no van a llegar a tiempo para presentar ese presupuesto el día 15, si antes hay que tramitar un techo de gasto. No sé qué calendario barajan. Pues, cuando tomemos decisiones al Consejo de Gobierno se las comunicaremos. Lo que está claro es que nosotros estamos trabajando con firmeza y seriedad en este objetivo. Tenemos ya un escenario macroeconómico que, además, ha sido avalado por la AIREF. Tenemos un texto borrador de anteproyecto de ley de medidas que acompaña al presupuesto que ya ha sido informado por el Consejo Económico y Social, que está hoy a informe del Consejo Consultivo. Y tenemos ya celebrada la última reunión de la Comisión Funcional del Presupuesto. Y, por tanto, cuando tengamos ya cualquier nuevo acuerdo del Consejo de Gobierno les informaremos. SEÑOR PRESIDENTE. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Tenía dos cuestiones relacionadas con la prueba de acceso a la universidad. Por un lado, me gustaría saber si sigue en pie el compromiso para que todas las comunidades de PP celebren la prueba en las mismas fechas, es decir, los días 3, 4 y 5 de junio. Y, por otro, si temen que esta prueba pueda reducir el nivel de exigencia del que siempre ha presumido Castilla y León. Y se lo pregunto porque, por ejemplo, en los criterios publicados ayer, el nivel de penalización de las faltas de ortografía es menor del que se acordó en la reunión que mantuvieron en julio en Salamanca. No sea que se debe esa flexibilización de las penas por la ortografía. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Lo que está claro es que Castilla y León tiene hoy el mejor sistema educativo de España, así se reconoce internacionalmente por quienes tienen capacidad de hacer estos informes. Y que nosotros lo que queremos también son pruebas lo más homogéneas posibles dentro del contexto nacional. ¿Cuál era la cuestión ideal? Que por parte del Gobierno de España se hubiera liderado este asunto, se hubiera planteado una evaú única. Esta es una petición que hicimos una gran parte de las comunidades autónomas, que en su momento era una posición unánime de las Cortes de Castilla y León, pedir esta evaú única. Y que, por lo que vemos, no es el Gobierno quien lidera proyectos para dar unidad y coherencia al conjunto de España. Y tienen que ser las comunidades autónomas. Pero hay un número muy alto de comunidades autónomas que queremos avanzar hacia una evaú común. Dentro de nuestras competencias, dentro de nuestras posibilidades, somos conscientes que hay cuestiones que corresponde fijar al Gobierno, pero en aquello que dependa de nosotros sí queremos avanzar a esta evaú común. ¿Y qué supone esta evaú común? Por varias cosas. En primer lugar, que la fecha sea igual para las comunidades autónomas que asumimos ese objetivo, que somos la mayor parte de las comunidades autónomas, y que lo hagamos con transparencia. Esto supone anunciar hoy, cuando queda un trimestre para acabar el año 2024, que las pruebas de la evaú en Castilla y León serán los días 3, 4 y 5 de junio del año 2025, y que serán las mismas fechas que la mayor parte de las comunidades autónomas que queremos trabajar en común por esta evaú. Que trabajamos para que las pruebas tengan la misma duración en esas comunidades autónomas de España, que la estructura de la prueba sea común entre todas esas comunidades autónomas, que los criterios de corrección sean también homogéneos y que tengamos las mismas matrices lo que entra dentro del programa de cada asignatura. En definitiva, creo que avanzamos a algo muy importante, que es hacia un evaú común. Hubiera sido bueno contar con el Gobierno de España y que fuera el Gobierno de España quien liderara algo que es bueno para todos los españoles y que viene a fortalecer la unidad entre el conjunto de las comunidades autónomas de España. El Gobierno se ha desentendido, pero una gran mayoría de comunidades autónomas queremos participar en avanzar hacia esa evaú común y queremos avanzar con un modelo de pruebas comunes, con la misma estructura del programa de asignaturas, con las mismas fechas, con la misma duración de los exámenes, con la misma estructura de una prueba común y con los mismos criterios de corrección y que sean homogéneos. Yo creo que este es un paso muy importante que era necesario dar, nos habíamos comprometido a ello e igual que nos habíamos comprometido y ese compromiso se alcanzó en Castilla y León entre varias comunidades autónomas, es por lo que se ha planteado hoy y se plantea además con tiempo suficiente para que los alumnos de Castilla y León puedan adaptarse a estas nuevas circunstancias que creo que es positivo. Siempre es bueno que las comunidades autónomas se puedan comporar, que los alumnos compitan en igualdad de condiciones, que tengan retos comunes y además fortalezcamos aquello que nos una a los españoles. Si no lo quiere hacer el Gobierno, lo haremos las comunidades autónomas. Sí, pero le preguntaba por la flexibilización del documento finalmente aprobado, porque sí que es verdad que se penalizan menos, por ejemplo, las faltas de geografía. No sé si esto se debe a que algunas comunidades han pedido precisamente flexibilizar estos criterios y si esto puede afectar al nivel de exigencia del que siempre ha presumido Castilla y León. Nosotros vamos a seguir manteniendo un nivel de calidad altísimo y de exigencia en el ámbito de la educación. De hecho, esta es una realidad. Los alumnos de Castilla y León son los mejores de España y además su nivel de cualificación es más alto de España. Y es verdad que hacer un esfuerzo por parte de todos para avanzar hacia un abado común es eje de diálogo. Y el diálogo siempre es bueno y el diálogo entre comunidades autónomas. ¿Que hubiera sido mejor que el Gobierno liderara ese diálogo? Sí. ¿Que lo impulsara? Sí. ¿Que participara en el diálogo? Sí. No lo ha hecho. Pero el diálogo existe y lo hacemos una gran mayoría de comunidades autónomas que queremos abordar cosas que nos unen, que son buenas para España y si son buenas para España son buenas también para Castilla y León. Sí, hola, buenos días. También sobre este asunto el sindicato de estudiantes de Castilla y León ha lanzado un comunicado que dice que esta huelga solo hay una manera de pararla y es con el modelo del examen de cada especialidad. No sé cuándo tienen pensado publicar este modelo, si hay alguna fecha en el calendario o están trabajando. Pues mire, en el ámbito de la transparencia que hoy estamos, lo que es muy importante es que siendo los primeros días de octubre y quedando un trimestre para acabar el año 2024 hayamos ya hecho públicas las condiciones con mucho detalle de lo que va a ser la prueba de la EBAU para el próximo año que se va a celebrar 3, 4 y 5 de junio y que esta es una ventaja de la que también van a disponer los alumnos de Castilla y León. Si hubiera que hacer alguna documentación complementaria la harían pero la que se ha publicado en la página web creo que tiene casi 100 páginas y por tanto es muy bueno que se disponga, que se tenga y sin lugar a dudas si hay que ampliar en algún detalle pues tendremos tiempo en colaboración con los profesores para ir viendo estas cuestiones. Sí, en línea con la pregunta mi compañera quería saber cuando tienen previsto aprobar el techo de gasto y si el calendario para aprobar los presupuestos va a ser en este trimestre, lo van a retrasar, si están hablando con los grupos parlamentarios bueno, en concreto con vos y si ese sería el motivo para retrasar los presupuestos y luego también le quería preguntar si ustedes conocían el cambio de domicilio social de Renault España Comercial, como se dijo el otro día en las Cortes que fue, se comunicó con cierta sorpresa y no sé si ustedes lo conocían, habían hecho alguna gestión más o menos sería ahí. Pues dos cuestiones plantea usted en relación con el tema del presupuesto cuando tengamos la información de fechas que darle y se reúna al Consejo de Gobierno se lo ofreceremos con todo detalle como hemos hecho siempre y en segundo lugar, la relación entre Renault y Castilla y León consideramos que es la historia de un éxito ha sido muy bueno para Castilla y León la relación con Renault y ha sido muy buena la relación con Castilla y León para Renault y además lo bueno es que esta misma semana Renault ha hecho un comunicado público una nota de prensa para todos ustedes en que reafirma ese compromiso de futuro con nuestra comunidad autónoma y además reafirma que ha estado sigue estando y seguirá estando su sede social y sus industrias en nuestra comunidad autónoma la sede social de Renault España S.A. para nosotros eso es lo importante el compromiso que ha habido siempre y esta voluntad de colaboración es verdad que el sector de la automoción se enfrenta a importantes desafíos en los próximos años no exento de dificultades y tenemos que colaborar muy intensamente todo el sector productivo vinculado al automóvil este es el motivo por el cual hace unos días hicimos en Castilla y León la mesa de la automoción es una mesa de la automoción que cuenta con la participación de empresas del clúster fácil sobre el sector del automóvil y de los agentes sociales económicos de Castilla y León UGT, Comisiones Obreras y CEO de Castilla y León que sabemos cuáles son los retos y queremos colaborar conjuntamente nosotros creemos que el compromiso de Renault con Castilla y León es muy claro y que lo mejor que podemos hacer desde la Junta de Castilla y León es seguir trabajando de la mano con Renault para que Renault siga teniendo futuro en nuestra tierra que es su deseo ¿y qué implicación? perdón, es sobre Renault no sé si han calculado cuánto van a dejar de ingresar por el traslado de esa sede social a Madrid y sobre otra cuestión sé que ha dicho que las fechas lo conoceremos en los consejos de gobierno pero volviendo a la pregunta de mi compañera el Estatuto de Autonomía fija una fecha tope que es el 15 de octubre para registrar el presupuesto en las Cortes entiendo que ya no manejan ese calendario entonces descartan que se vaya a cumplir el mandato del Estatuto de Autonomía gracias pues sobre la segunda cuestión estamos a 10 de octubre y por tanto cuando tengamos más noticias que informarles les informaremos y en segundo lugar el efecto respecto de las arcas públicas es neutro la relación que usted plantea y la cuestión que usted señala es neutro cero no tiene ningún efecto sobre ningún tributo de los que afectan al sistema de financiación de las comunidades autónomas entonces no han por válido la cifra que aportó el Grupo Socialista que habla de 282 millones de efectos no sé a qué se debe esa cifra o qué valoración podrían hacer de esa cifra que aportaron en las Cortes yo creo que quien da ese dato lo tiene que desarrollar esta pregunta no es para mí y por otra parte Renault ya hizo una nota de prensa muy clara y por tanto yo me fío mucho más de Renault y del compromiso de Renault con esta tierra y creo que sería un error por parte de ningún grupo político que tenga seriedad y compromiso con esta tierra pues empezar un procedimiento de crítica a ninguna empresa de nuestra comunidad autónoma Estamos a día 10 pero habría que aprobar el techo de gasto en un consejo de gobierno no sé si se podría habilitar un consejo de gobierno extraordinario o sería en un ordinario Yo comprendo el interés que usted tiene por sacar la fecha pero cuando se la tengamos que decir se la diremos tenga la confianza de que nosotros no aprobaremos el presupuesto sin hacerlo público ¿Pero garantizan que va a ser en este trimestre? Es que le he contestado a su compañero lo que le puedo garantizar es que cuando vayamos a aprobarlo se lo comunicaremos ¿Más preguntas? Yo quería preguntar por una iniciativa aprobada ayer en las Cortes para suprimir la fundación esta de valores que se crea ¿Cómo la acogen ustedes? Si van a no es vinculante pero si van a atender a la petición de las Cortes ayer se quedó solo el Grupo Popular no sé si va a haber algún cambio sobre esta fundación si van a convocar a los grupos para que pueda existir un consenso y pueda seguir adelante Pues siempre desde el respeto al trabajo parlamentario y lógicamente nosotros no entramos en los debates parlamentarios que cumplen su función como es normal lo cumplen y es de obligar un cumplimiento cuando son leyes y lógicamente son líneas de orientación en el resto también aquella iniciativa nos apuntaba en la necesidad no solamente de lo que usted plantea sino incluso de ampliar los objetivos que habíamos previsto y extender el trabajo hacia otras comunidades autónomas y por tanto que ese calendario que teníamos establecido de la celebración de la unión de los reinos de Castilla y de León y vincularlo al aniversario en el año 2030 lo podamos extender a otras comunidades autónomas limítrofes que también se participaran de este beneficio y por tanto también esto es muy importante se aprobó por unanimidad y me parece muy importante esa idea de extender de ampliar de ir más allá en la ambición que teníamos en la celebración del año 2030 como octavo aniversario de la unión de los reinos de León y de Castilla Sí como consejero de Economía de Hacienda no se nos puede explicar un poco más decenidamente el concepto de fiscalidad de efecto neutro la filial de Renault comercial estaba con la sede social en Castilla y León tributaba en Castilla y León si ahora no está con el domicilio en Castilla y León no va a tener ningún efecto no se nos puede detallar un poquito cómo consiste este efecto neutro si yo le puedo explicar el modelo de financiación de las comunidades autónomas básicamente en lo que respecta a los tributos nos dos tenemos asumidos los tributos cedidos y los tributos que tenemos participación sobre los ingresos del Estado en el caso de los tributos cedidos saben ustedes que básicamente lo que podría llegar a afectar es el impuesto de transmisiones patrimoniales el impuesto de transmisiones patrimoniales se paga en aquella comunidad autónoma en la que se produce la transmisión y por tanto si cualquier ciudadano o cualquier empresa realiza una transmisión en una comunidad autónoma se paga por la transmisión en esa comunidad autónoma si se adquiere un bien inmueble si se adquiere un local es en la comunidad donde se realiza la adquisición de ese local no allí donde el ciudadano está censado en el caso de los tributos que participamos de ingresos del Estado pues participamos en el IVA el IVA que nos corresponde es el IVA en la fase minorista y por tanto allí donde en el ámbito de la minorista se produce la transición y la transacción de ese bien en el caso de un bien concreto en la comunidad autónoma donde la transacción del bien se produce y en el caso del impuesto sobre la renta de las personas físicas donde la persona física tiene su domicilio fiscal y no hay ningún cambio de ninguna persona física como por otra parte se ha señalado expresamente por parte de la empresa en este ámbito y son los impuestos donde tenemos nosotros capacidad en el impuesto de sucesiones y donaciones lógicamente es donde la persona que causa la sucesión o el fallecimiento tiene su residencia que en este caso no hay cambio en la residencia y este es el sistema de financiación en el ámbito tributario luego hay otra serie de fondos que son de público conocimiento pero esto es lo que nos afecta desde el punto de vista de los tributos y del sistema de financiación de las comunidades autónomas que además es público y que está en la logca no sé si está en la cabeza de alguien cambiar este sistema por otro distinto pero hoy por hoy es el que está en vigor es el que es de aplicación y es el que es vigente a todos sus efectos Hola, buenos días en la reunión de esta mañana de la sociedad de Valladolid Alta Velocidad se ha presentado por ADIF varios requerimientos al Ayuntamiento y a la Junta por eso le pregunto a usted por un lado no sé si ha asistido alguien de la Junta a esa reunión y por otro lado si van a cumplir esos requerimientos dado que si no se cumplen en el plazo de un mes ADIF y el Ministerio van por disuelta a la sociedad Alta Velocidad de Valladolid gracias Pues no le sé contestar en este momento si tuviera más información pues lógicamente no sé si es una reunión oficial yo entiendo que en otras reuniones sí que hemos tenido la ocasión de asistir y lógicamente leeremos los acuerdos y en la parte de los acuerdos que nos afecten pues tomaremos la decisión que mejor convenga a los intereses de la comunidad ¿Alguna pregunta más? Sí, una cosita volviendo a los presupuestos dado que no nos dice calendario sí que nos puede comentar si están manteniendo negociaciones con los grupos parlamentarios de cara precisamente a cerrar ese presupuesto que parece que cuesta cerrar A nosotros nos gustaría que hubiera un amplio acuerdo y lógicamente cuando tengamos algo que anunciar de avances con grupos parlamentarios se lo anunciaremos en todo caso somos una de las partes de la negociación y tampoco nos gustaría pues ser los únicos en dar información pero insisto cuando tengamos que dar información la daremos yo comprendo por su interés y el interés de sus medios de comunicación y el interés de sus lectores todavía estamos en plazo y de ese punto de vista pues cuando tengamos informaciones que ofrecer tengan la seguridad de que se las daremos con total transparencia ¿Cómo recogen la manifestación ayer de García Gallardo de que en vista de la política que siguen va a ser muy complicado que les den su apoyo? Pues somos muy conscientes de las dificultades que hay pero tener dificultades para conseguir un objetivo no supone renunciar a ese objetivo y mientras insista esa posibilidad por nuestra mano la mano tendida a todos los grupos va a estar allí y esperamos intentar llegar a un acuerdo somos muy conscientes por ser realista de que no corresponde solo a la Junta de Castilla y León el decidir esta posición y que nuestro objetivo por tanto tiene que ser por un lado hacer un muy buen presupuesto para la comunidad y por otro hacer un esfuerzo de persuasión sobre el efecto de este presupuesto para obtener estos apoyos pero al final todos tenemos que dar cuenta de nuestra posición sobre cada uno de los asuntos tiempo habrá para el detalle y para el debate en torno a todo ello si os parece abrimos ya el turno semanal con los periodistas de las diferentes provincias lo vamos a abrir hoy en Segovia con Begoña Rincón de Segovia Udaz cuando quieras Begoña hola muy buenos días a todos esta semana en una visita a Segovia la consejera de industria apuntaba que se va a solicitar del gobierno absoluta implicación para el proyecto del puerto seco de Segovia podría detallarnos qué pasos se han dado hasta ahora y cuáles se van a dar en un futuro cercano para lograr esa implicación pues partimos de dos hechos importantes al margen de uno de carácter general que es que las competencias en materia ferroviaria corresponden al gobierno de España y por tanto esta es una infraestructura de ámbito ferroviario la conexión de este puerto seco por ferrocarril por un lado el hecho de que diferentes miembros del gobierno de España han manifestado públicamente que asumen esa inversión que es de su competencia y ahí los medios de comunicación tuvieron la ocasión de recoger esos compromisos del gobierno que esperamos que se puedan cumplir y en segundo lugar que en el ámbito del trabajo previo para tener este plan territorial de fomento en la provincia de Segovia ya alguna de las entidades del diálogo social que están participando en los trabajos internos pues han tenido reuniones con el gobierno y han obtenido también ese compromiso y por tanto esperamos que aquello a lo que se han comprometido se pueda llevar a cabo naturalmente la fortaleza que tiene para nosotros el trabajo de este plan territorial es una fortaleza que cuando lleguemos a pedir esta infraestructura al gobierno pues tiene un apoyo adicional por parte de todos los que han participado en este plan territorial el día 14 de octubre está prevista una reunión de esta comisión del plan territorial de fomento de Segovia y lógicamente esperamos sumar apoyos a esta iniciativa y que esta iniciativa sea atendida como así comprometió el propio gobierno de España En Soria Noticias tenemos hoy a Encarna Muñoz adelante Encarna buenos días Hola buenos días Buenos días en abril en abril en abril en abril tras una reunión con el alcalde de Soria el presidente Mañoco se comprometió a incorporar el polígono de Valcorva a la red no sé si nos puede explicar cuáles son los trámites necesarios para que esto suceda en qué punto estamos actualmente cuando va a ser esto una realidad muchas gracias hubo una reunión técnica entre el ayuntamiento y la Junta de Castilla y León asistió allí la directora general de transporte sobre parte de la Junta de Castilla y León donde se manifestaron dos cuestiones muy evidentes en primer lugar que la solicitud de incorporación al plan CILOG corresponde a los promotores de cada una de estas iniciativas y por tanto ante los promotores del polígono y segundo cuáles eran las condiciones para esa solicitud de incorporación y por tanto cuando se reciba toda la documentación de la solicitud debidamente complementada se tramitará la misma para plantear el objetivo del que se habló en aquella reunión La siguiente intervención nos llega desde León Carlos Domínguez y León adelante ¿Qué tal? Buenos días Buenos días Dos cuestiones quería plantear esta mañana se ha presentado por parte de cuatro sindicatos y por cuarta vez una espera en que gran manifestación de nuevo reclamando un plan de choque un plan de inversiones para la provincia de León un plan de emergencia quería saber si el gobierno tiene una valoración al respecto las otras desembocaron en la llamada Mesa por León que finalmente se desintegró sin ninguna alternativa ni solución cualquier valoración hacia la Junta de Castilla y León si lo enmarca de alguna manera en la respuesta parlamentaria que el otro día le dio a Unión del Pueblo leonés de que hay una verdadera pasión por decir que a León le va mal porque es el argumento de esta nueva convocatoria sindical para el próximo día de noviembre y por otra parte creo que la he preguntado ya pero quería plantearle más específicamente cuál es la hoja de ruta cuál es el planteamiento que tiene el gobierno para hacer cumplir el mandato parlamentario aprobado el otro día de suprimir definitivamente la fundación de valores y identidad de Castilla y León que fue lo que mayoritariamente se acordó a pesar de no ser esta la postura del grupo parlamentario del Partido Popular pero sí que salió adelante la iniciativa qué pasos van a dar y qué calendario prevén gracias pues plantea dos cuestiones en primer lugar todo lo que es relativo a la manifestación nos merece todo el respeto en la anterior iniciativa de estas características por parte de los convocantes se decidió poner en marcha una mesa por León y se invitó a las administraciones públicas la Junta de Castilla decidió participar en esa mesa fuimos a todas las reuniones a las que fuimos convocados por parte de quienes lideraron esas iniciativas incluso proponían la asistencia de una coordinadora de la mesa fueron los propios agentes de la iniciativa los que propusieron el nombre de la coordinadora la Junta de Castilla aceptó ese nombre propusieron nombrar una serie de asesores de la mesa de los cuales la mitad fueran de las organizaciones sindicales y la otra mitad de la organización empresarial y ninguna de las administraciones públicas la Junta de Castilla aceptó ese nombramiento propusieron realizar una aportación económica para la mesa la Junta de Castilla realizó la mitad de esta aportación económica la Diputación de León aportó la otra mitad ninguna otra administración pública aportó nada y entre medias nosotros fuimos trabajando comprometiéndonos con el futuro de León porque siempre dijimos que más allá del desarrollo de la mesa por León en el que nosotros hemos participado activamente como demuestra toda esa información y nunca pusimos ningún inconveniente a ninguna propuesta de avance que se hizo desde los convocantes pues íbamos a seguir comprometiéndonos por el futuro del desarrollo por León y entre medias pues hemos venido impulsando la ampliación del polígono de Villadangos del Páramo que es el principal polígono del noroeste de la península ibérica nos íbamos a comprometer como estamos haciendo en la ampliación del parque tecnológico de León en atraer empresas iniciativas como así estamos haciendo para León y en llevar a cabo proyectos de inversión como demuestra que León pues creció en los presupuestos de la comunidad autónoma del año 2024 que es el que estamos ahora y el presupuesto que está vigente nosotros nos vamos a seguir comprometiendo con León cualquier estímulo y cualquier ánimo para el futuro nos viene bien y nosotros dentro de ese trabajo lo haremos siempre coordinándonos con los agentes del diálogo social participando en cuantas mesas y foros pues sea positivo para el futuro de León y también intentando trabajar conjuntamente con las otras administraciones públicas que operan en León y que tienen mucho que decir me refiero a el gobierno de España me refiero a la diputación provincial al ayuntamiento de León o al consejo comarcal del Bierzo nosotros vamos a hacer nuestra parte del trabajo y así está siendo con todo lo que les he señalado y esperemos que eso contribuya también al futuro de León y si todos hacemos nuestra parte del trabajo es seguro que a León le va a ir mejor pues vamos a cerrar este turno hay sí había otra segunda pregunta ¿no? perdón adelante hablaba de un mandato parlamentario ya saben ustedes que las cortes de Castilla y León como cualquier parlamento democrático y en el régimen parlamentario en el que vivimos pues tienen básicamente tres funciones una labor del control al gobierno que se suscita en todo lo que son las preguntas de control que ustedes siguen en comisión pero también hay en pleno y también hay en lo que son las preguntas escritas hay un segundo trabajo que es la labor de impulso a través de mociones a través de proposiciones no de ley y hay una labor legislativa de aprobar leyes las leyes son de obligado cumplimiento las leyes son un mandato para el gobierno de Castilla y León y cuando se aprueban leyes lógicamente estamos sujetos a su cumplimiento los debates en torno a las cuestiones relativas al control y al impulso es una posición política que establecen las cortes de Castilla y León y se manifiestan pues a través de preguntas de interpelaciones de mociones o de proposiciones no de ley como es este el caso que sirve de referencia ¿cuál es nuestra posición? nuestra posición es que vamos a trabajar para fortalecer ese objetivo de celebrar actividades en el año 2030 y que además la posición de las cortes coincide en que ampliemos pensando en ese objetivo de la unión de los reinos de León y de Castilla pues la extensión la ampliación hacia otras comunidades autónomas que también se han visto beneficiadas por ese proyecto común que también tiempo después dio lugar a ese gran proyecto común que es España ahora sí es el momento de cerrar este turno en Zamora con Carlos Gil de La Opinión cuando quieras Carlos buenos días buenos días buenos días y al resto de asistentes yo le quería preguntar por el el Museo de Semana Santa está informando el consejero de Medio Ambiente de los pasos que se van dando pero en el en lo que es el expediente de contratación no se está haciendo público nada no sé si se sabe la razón ni se han publicado las ofertas que se han presentado ni la preadjudicación que parece que hay y tal es muy raro porque en el resto de contratos se suele se suele publicar todo y aquí no está pasando y no sé si sería incluso recorrible porque no se estaría cumpliendo con la transparencia de contratación del Estado respecto a la EVAO no le parecería más prudente haberla dejado para el curso siguiente porque claro usted dice estamos en el primer semestre pero claro primer trimestre pero claro acaban de salir las normas y me imagino que los profesores y los contenidos se tendrán que adaptar a esas a esas normas no le parece que les ha pillado un poco el toro y sería conveniente aplazarlo y por último cómo está lo del Atena Aluminio que hace no hemos vuelto a oír hablar de ello muchas gracias pues tres cuestiones plantea usted en relación con la publicidad de todo el procedimiento de contratación por supuesto que es nuestra obligación cumplir la ley de contratos del sector público examinaremos lógicamente si hay alguna información que usted ha citado que ya esté disponible para hacerlo llegar para que lo pueda usted disponer y lógicamente a medida que los procedimientos y las fases de la contratación se van haciendo efectivos pues se irán publicando en la en el boletín correspondiente en todo caso repasamos si alguna de estas informaciones se las podemos ofrecer o si ya figuran en la correspondiente página y le podemos informar en qué momento se publicó en segundo lugar el tema del ABAU y la oportunidad de hacerlo ahora en todo caso habría que hacer alguna modificación porque saben ustedes que entran en vigor algunas cuestiones que afectan al ABAU para todas las comunidades automáticas como consecuencia de normativas de ámbito nacional lo que hacemos nosotros es aprovechar para que esto no sea un elemento para diluir para tener 17 ABAUs distintas sino facilitar hacia un ABAU común podríamos avanzar en la posición del gobierno que es dividir que es que este punto de partida de esta aprobación de normativa por parte del gobierno sirviera para tener 17 ABAUs distintas en un abanico amplísimo que nos diera lugar a una experiencia de 180 grados entre unas comunidades autónomas y otras comunidades autónomas ¿qué nos ha parecido a nosotros? aprovechar el cauce que tenemos de nuestra propia capacidad de autogobierno para todo lo contrario no para dividirnos no para separarnos no para ir a los extremos sino por buscar cauces de encuentro entre el mayor número de comunidades autónomas posibles y somos muchas de las comunidades autónomas quienes damos el paso en esta dirección y ya que hay que hacer cambios aprovechemos para que este cambio sea un sentido positivo de aquello que nos une y no de aquello que nos divide y eso es lo que decidimos si el gobierno nos hubiera dado esperanzas de poner en marcha un procedimiento para trabajar hacia una EVA única y que fuera liderado por el gobierno por supuesto que nosotros hubiéramos sido partidarios de esperar y colaborar pero la posición del gobierno ha sido justo todo lo contrario el decir que cada comunidad autónoma haga lo que le parezca lo que crea conveniente y que existan 17 sistemas distintos de evaluación entre los españoles y nosotros creemos en la igualdad y creemos que cualquier alumno que estudia en España tiene que ser examinado por procedimientos comunes por procedimientos iguales entre todos los españoles respetamos al gobierno que piensa algo distinto pero nosotros que creemos en la igualdad es por lo que utilizamos ese instrumento de posibilidad de autogobierno no para separarnos no para ir cada uno por nuestros lados no para diverger sino todo lo contrario para unirnos para converger para hacer algo en común que es lo que planteamos en esta posición y lo último el tema del Aten Aluminio es verdad que la empresa ha presentado un conjunto de datos y de expedientes y yo creo que como siempre decimos tiene que ser la empresa quien dé la información sobre su situación económica sobre su actividad y sobre su situación y sobre las vías que tiene en este momento para resolver y fortalecer el capital social que nosotros lógicamente lo que le puedo reiterar es la voluntad de apoyar a la empresa pero no la voluntad de sustituir a la empresa ni en sus decisiones ni en sus fórmulas para comunicar las decisiones que tome ¿Alguna pregunta más? Pues aquí terminamos gracias Pues muchas gracias Gracias